Arturo Moreno Sí, mi nombre es Arturo Moreno, nacido aquí en este lugar hermoso de La Llana de Tonosí. Estoy laborando en la Escuela La Llana desde el año 1980. Bueno, mira, siempre sabemos que la deforestación es uno de los males endémicos del área, pero si observamos alrededor, los ganaderos a conciencia han adquirido una gran responsabilidad y estamos mejorando el ambiente cada día más. En cuanto a los ganaderos, siempre están velando por que haya reforestación, ya que en el área de verano se mantienen las aguas y además les sirve como de sombra a los animales para descansar. Sin embargo, tenemos un fenómeno no solo en el área, aquí principalmente, sino en el área donde siembran arroz, que ahí sí los arroceros tratan de desbastar al máximo el suelo, la vegetación y tener el suelo libre de vegetación, cosa que está en contra de lo que nosotros perseguimos en cuanto al medio ambiente. Bueno, en cuanto a los guacamayas, por lo menos ellos, usted los ve, migran de un lado hacia el otro. Yo he tenido la oportunidad de verlos directamente a menos de 8 metros de altura, a 5 ejemplares. Una belleza extraordinaria, comiendo de frutos, de árboles en mi finca, y también uno los ve pasar de un lado hacia otro. La gente debe tratar, ¿verdad?, que todos los... resembrar especies nativas del área. Y yo estoy totalmente en contra de lo que es la siembra del teca y eso, porque eso no favorece en nada a la reforestación de un área. Primero, porque es negocio y segundo, porque ningún tipo de ave le gusta estar allí. Primero, pues, la comunidad necesita la buena orientación y que la gente esté dispuesta a colaborar. En cuanto, si aquí hablamos de reforestación, esta misma finca que tenemos aquí al frente, este... El año pasado fue reforestada, yo creo, con más de 800 árboles de diferentes especies. Pero acá hay un problema, no es sembrar árboles por sembrar, sino tratar de mantenerlos y cuidarlos para que estos se hagan adultos. Y que la gente entienda, ¿verdad?, que nosotros no podemos extinguir ninguna especie, porque es un atractivo específico para que, en cuanto a los guacamayos, para que la gente pueda venir a disfrutar. Si yo hubiese tenido una cámara como esta, le aseguro que yo hubiera tenido unas vistas muy hermosas de la vez que yo fui a la finca y las vi tan cerca. Y que me miraban con aquella cosa, comiendo con aquella cosa, como si tuviéramos tiempo de estar relacionándonos. O sea, eso es un mundo, una persona que tenga deseo de conocer un animal de estos y verlo a esa distancia, le aseguro que pagaría lo que fuera para verlo. Nos toca a nosotros decirle a los miembros de la comunidad y a la gente que traten de no buscar los nidos, porque es un daño que le estamos haciendo a la fauna nuestra. Oigan, gracias a la fundación que usted dirige y que muchas otras debieran estar detrás de todo esto, no solo de los guacamayas, sino de los venados, de las iguanas, de todas esas especies que están por extinguirse. Y creemos que fundaciones como la de ustedes tienen que hacerse sentir dentro y fuera del área de nuestra región, porque los panameños necesitamos continuar conservando las especies que tenemos en el área. Creemos que es donde tenemos que trabajar con los niños para que cuando ellos crezcan, sientan ese deseo de proteger, proteger lo nuestro. Y en el caso de las guacamayas, con mayor razón. Entonces, ha sido muy positivo, pero a la final los muchachos lograron, quedaron muy motivados y es lo más importante. Que la juventud, que la niñez crezca, apreciando lo que tenemos y tratando de que cuando sean ellos adultos, sean el reflejo de lo que ustedes hacen hoy. Hacerlos ellos mismos, porque de repente, cuando hay conciencia que nosotros consideramos que lo más importante es proteger y conservar, le aseguro que todas las regiones crecen. Considero que el proyecto ARA Panamá debe ser apoyado, porque se está haciendo un trabajo muy valioso en beneficio de los recursos naturales que existen en nuestra área. Y lo más importante, se están trabajando con niños en donde estos se motivan para que el futuro de las especies que tenemos en el área siempre vayan creciendo. Siempre las tengamos para que los turistas, para que cualquier persona que desea disfrutar de esas vistas maravillosas que nos dan a ciertos animales, las podemos siempre tener en nuestras áreas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!